Bueno, me veis hoy así con este formato y es martes 13 de julio, comienza oficialmente el Celsius, que es un festival que hay en Avilés, seguramente habré hecho ya una mini presentación o la vez en algún momento, no lo sé, y bueno, vais a venir conmigo ya que voy a ir todos los días, sea todo el día o sea solo por la tarde, pero voy a ir prácticamente todos los días, y bueno, os venís conmigo, son ahora las... ¿qué hora es? Las 11 menos cuarto, me voy a ir sobre las 11 y media, 12, ya que hoy las actividades no empiezan hasta por la tarde, las oficiales, y bueno, os quiero ir grabando un poquito, comer ahí allí para estar ahí allí cuando empiece todo, daré una vuelta y os iré enseñando y a ver qué tal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué es difícil de saber, leyéndolo, cuál fue el medio del que querías tratar de hacer eso? Ya que el destripador, como decías, es un personaje recurrente en mi larga o corta obra literaria, antes estoy hablando de lo primero, 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 primerísimo que publiqué, que fue el Instituto, fue una especie de plagio, o plagio entero, de un reportaje del país semanal en el centenario del diálogo del destripador, estamos hablando de 1988, mi jovenino no había nacido, ahí se contaba la historia y yo lo que hice fue convencer al profesor del instituto, que era el que dirigía aquello, el profesor de literatura.